Olga Garaventa reveló cómo fue su primer encuentro Sandro, el gran amor de su vida. María Olga Garaventa en los últimos 20 años laborales fue secretaria de Aldo Areci, el manager y apoderado de Sandro. Tuvieron, por largo tiempo, una relación formal. Apenas amistosa, pero de pronto empezaron a encontrarse con frecuencia y, al estilo Sandro. Lejos de ojos y orejas indiscretas y o traidoras, que nunca faltan. En julio de 2004, cuando los pulmones de Sandro pidieron auxilio y hubo que internarlo de urgencia a terapia intensiva. Pronóstico reservado, ella lo cuidó noche y día, día y noche, con celo de granadero. Y él, pasado el trance, le agradeció su apoyo y a su mejor y más romántica manera, en octubre de ese año grabó su disco Amor Gitano y le dedicó el primer tema, Fuego Contrafuego. ¡Upa! Todo, o casi todo, estaba dicho. La expareja de Sandro estuvo presente esta tarde con Jaime Amon y confesó que estuvo 12 años trabajando para él, el 8 de agosto de 1992 lo vi y dos años después lo vi por primera vez. De hecho, el primer encuentro fue un hola porque a él le gustaba venir de vez en cuando se hace falta hacer un mantenimiento. Cuando lo crucé ese día dije. ¡Qué buen mozo está! Hasta me acuerdo cómo estaba vestido el negrito. Tenía un saquito azul cruzado, botones dorados y pantalón gris, pero yo estaba haciendo mis cosas de mantenimiento en la pileta, recordó Olga Garaventa. Gente habló en exclusiva con Olga en el lugar que ella y los íntimos de su esposo llaman locutorio, un pequeño espacio detrás de los imponentes muros que resguardan la casa, presidido por una imagen de la Virgen. Una infidencia, quien escribe estas líneas vive cerca del imponente caserón de la calle Beruti al 200 y ha visto a esta mujer comprando, como cualquier vecino, en el supermercado chino del barrio, a cuatro cuadras de allí. Una vida absolutamente normal, que se vio empañada por un rumor infundado. La primera pregunta es de cajón, ¿ven de la casa, Olga? No. En ningún momento estuvo en mis planes. ¿Y de dónde salió el rumor? Yo recibí aquí a Cristian Castro. Me pareció un acto de cortesía, porque él va a hacer shows con el repertorio de mi esposo. Almorzamos canelones y quedó fascinado con la casa. Pero una cosa es eso, y otra que esté en venta. Está valuada en 6 millones de dólares, ¿cómo se dijo? Nunca la tase. Jamás entró una inmobiliaria acá. No sé de dónde sacaron eso. Una de las personas que vino con el mexicano me preguntó si la había tazado. A él le gustó y le interesó comprarla. Comillas que piensan hacer con la casa, dijo. La verdad, la intención es convertirla en un museo. Lo que pasa es que se necesita apoyo. A veces dudo, porque pueden pensar que de esa manera lucro con la memoria de Roberto.